Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Con tus mujeres bonitas, con tu paisaje precioso Con tu aguardiente sabroso, quiero gozar en Colombia Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Echa un pasito pa'lante, dale sabor al montuno Caliente como ninguno, para que goces bastante Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Vaya Colombia Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Con el calor de tus costas y el fuego de tus mujeres No hay en el mundo placeres como en tu tierra sabrosa Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Ya con esta me despido, Colombia de mis amores Por un sendero de flores de tu tierra tan divina Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Colombia